Itendid, itendid ya, itendida y Dino y entonces Face to face... Te хочу ir a honrar, sea ínimo para ver itendid, itendida Itendansa idea Ephes sa Face to face Teズ bu un ar expectation Itendasi, itendida Idende nadida Even entola Face to face ¿Entiendes? 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 ¿Entiendes en todo lado? Face to face ¿Entiendes? ¿Entiendes en todo lado? ¿Entiendes? ¿Entiendes en todo lado? Face to face ¿Tienes que no ahorrar? Pues venía un mal, perdón